Antes de que te despidas y decidas dejar tu dulce a la nada Antes de que fijes a mami y luego me digas que lo nuestro no es nada Te voy a decir que loco solo para ver como brilla esa mirada Pero da igual, pero da igual Hey baby, hey baby Tu aroma está matándome Tu mente está matándome Tu tiempo está matándome Hey baby, hey baby Tus besos, tu pelo, tu piel La forma que usas para ver Ese mundo que arde y se apaga Hey baby, hey baby Sigo estando todo a tu locura Sigo estando todo a tu cintura Sigo estando perdiendo la fe Hey baby, hey baby Al menos sé que tu alma es pura Al menos calmas la vida dura De este hombre que adora perder Antes de que te despidas y decidas dejar tu dulce a la nada Antes de que fijes a mami y luego me digas que lo nuestro no es nada Te voy a decir que loco solo para ver como brilla esa mirada Pero da igual, pero da igual Antes de que te despidas y decidas dejar tu dulce a la nada Antes de que fijes a mami y luego me digas que lo nuestro no es nada Te voy a decir que loco solo para ver como brilla esa mirada Pero da igual, pero da igual Te voy a decir que loco solo para ver como brilla esa mirada ¿Qué pasa si tú tal? Gracias por ver SNYoRL